Hola amigos, aquí está Señorita Yane en el rincón de Ludiletras. Vamos a repasar unas palabras que ya conocemos y introducir unas palabras nuevas de la letra A. Primero vamos a repasar la letra I. Inflado. Aquí veamos un dibujo de una niña inflando un globo. Aquí tenemos una inyección. Si vamos al médico, el médico a veces nos manda a ponernos inyecciones. Son buenos para nosotros. Ahora vamos a mirar las palabras nuevas o recordar que comienza con la letra A. Autobús comienza con la letra A. Ala comienza con la letra A. Avión comienza con la letra A. Abeja comienza con la letra A. Ok amigos, voy a recoger estas palabritas. Ahora vamos a mirar nuestras hojas del día de hoy. Aquí tenemos un huevo. Huevo se escribe H-U-E-V-O. Huevo. Huevo. Huevo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco letras. La primera letra es H y es silencioso en español. No se dice huevo, se dice hue. Se comienza con el sonido de la U. Huevo. Y nosotros vamos a decorar nuestro huevo con los trazos. Vamos a mirar aquí. El primer trazo es dormido. Dormido. Y aquí tenemos ti-pi. Mira cuánto ti-pi. 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 Mira el trazo bucle de ayer. Arriba y abajo. Sin despegar la crayola. Mira, ondulado. También las conocemos. Aquí va otro trazo dormido. Aquí tenemos muchos aros. Aros son igual que círculos. En el currículum de Luda y Letras. Cinco aros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro trazo ti-pi. 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 Otro ondulado. Y por último dormido. Y ahí completamos nuestra primera hoja de livia de hoy. Vamos ahora con la segunda hoja. Aquí vamos a recortar. Vamos a mirar los dibujos. Aquí hay cuatro distintos conejos. Uno tiene lazo. El otro tiene un huevo grande. Este es cortito, bonito, pero no tiene huevito. Y este es gris con varios huevos en la canasta y uno en la mano. Ahora vamos a cortar cuatro líneas. Seguimos aquí. Uno. Siguiendo los puntitos. Dos. Y va tres. Y por último el cuarto líneas. Siguiendo los puntitos. Llegamos hacia los cuatro conejitos. Y su hoja debería quedar así. Ok, amigos. Y ahora, sí, la tercera y última hoja de ludiletras para el día de hoy. Tenemos una abeja. Que comienza con la letra A. Que quiere llegar a esta flor. Y tenemos otra mariposa. Que aunque no comienza con la letra A. Sí tiene varios A dentro de su nombre. Mariposa. Yo creo que tiene dos a la mariposa. Y vamos a hacer trazos bucle. Para ayudar que la mariposa y la abeja lleguen a su flor. Entonces ahí comenzamos. Trazo bucle. 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 Ahí. Terminamos la primera y la segunda. Bucle. Trazos bucle. Y recuerda lo que le he dicho, amigos. Si nos salimos un poquito de la línea. No pasa nada. Podemos volver atrás. Y completar donde no llegamos a ser exactamente como queríamos. Y con eso hemos terminado la tercera actividad del día de hoy. Si nos salimos un poquito. No se salimos un poquito lejos. No. ئas y lejos. Diante. Gracias por ver el video.